Muy buenas chavales, estamos de Navidad, estamos de casi Año Nuevo y quiero enseñaros esta inesperada imagen de Anabel Dueñas en sus redes sociales. Está con la directora del documental de Rocío Carrasco, Rocío Carrasco y ella, y esto previsiblemente fue en las grabaciones del MediaFest donde colaboraron las dos, ¿no? Cuando cantaron ese villancico popular que era muy famoso por Rocío Jurado y por Rafael y que ya nos explicó a Amador bastantes historias de ese cántico, ¿no? Lo que sí queremos decir es que aquí el que falta es Don Fidel Albiac, que siempre estaba en los momentos de Anabel Dueñas, en las historias y cositas así, siempre como sin quererlo, en reflejos de espejos y cosas así raras. Y ahora ya no está, ni se le espera, ¿no? Y me hace mucha gracia que, no sé, que ahora de repente estén con la tía esta, ¿no? Con la directora de Rocío. ¿Vosotros qué pensáis? Año nuevo, vida nueva, vendrá más relajada Rocío Carrasco, que hemos comentado ya cositas de entrevistas que está haciendo y parece más suave ahora Rocío. Es muy llamativo como mínimo. Comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse, un beso enorme, chao, chao.